por utilizar nuestro medio para la causa tan noble, tan justa, ¿no? Este concepto desechable y chatarra que tiene la sociedad sobre la vejez, el envejecimiento es producto de la falta de educación de nuestro pueblo, pero eso va a cambiar con el tiempo Alvin Toffler tiene 88 años, es la persona que yo más admiro viva el que nos invita a desaprender tiene 88 años ¿Estoy leyendo la tercera ola, José? Ese era Stephen Hessel, murió de 91 el francés motivó los indignados de Sol y la revolución que estoy releyendo la tercera ola la vamos a cambiar poco a poco José, que estoy releyendo la tercera ola de Alvin Toffler y su esposa oye, increíble como previeron si sigue leyendo la tercera ola deja de leer la Biblia al contrario, confirma todo lo que dice la Biblia tú eras ahora lo que yo te voy a decir señores, miren deja la fe tranquila yo quiero en el día de hoy cumple 41 años un personaje que para mí es fundamental en la construcción de nuestro liderazgo responsable de hecho está presente en todas mis conferencias en las que dan los muchachos de mi grupo se trata de Lucy la australopithecus afarensis vamos a poner a Lucy en la pantalla para que las personas que están en su casa la puedan ver y los que no, nosotros se la describimos ahí está pueden ver una representación de ella en Nueva York pero sus restos los 52 huesos de su esqueleto están en África cuando Barack Obama fue a Etiopía hace alrededor de 3 o 4 meses se planificaron varias rutas de seguridad ficticia para que nadie supiera por donde iban a llevar los huesos de Lucy a un lugar donde Barack Obama pudiera verlo los huesos de Lucy están considerados uno de los principales patrimonios de la humanidad hoy cumple 41 años su hallazgo pero ella tiene 3 millones 200 mil años de edad 3 millones 200 mil años y por qué Lucy es tan importante para la sociedad actual por qué con Lucy es que empieza la evolución de la humanidad por tres factores fundamentales primero Lucy es el primer ser humano que pasa de cuadrúpedo a bípedo y cuando ella se para sus sus extremidades cogen una orientación vertical cambian de horizontales a verticales pero no solamente eso que cuando cuando ella se para su zona pélvica se cierra y los seres humanos empezamos a nacer antes de tiempo a partir de Lucy con Lucy empieza el paso adelante de la civilización porque Lucy es el primer ser humano que camina hacia adelante cuando se para mira el horizonte y cuando mire el horizonte y se para libera sus manos y sus manos ya dejan de tener un carácter prensil para agarrarse de los árboles sino y las utiliza para crear herramientas y desarrollar habilidades y eso permite que nuestro cerebro crezca entre otras cosas porque el cerebro no solamente crece porque Lucy liberó las manos sino también por la socialización y por el consumo de comida afectada por el fuego es Lucy la impulsora de la humanidad actual por eso Barack Obama fue a ver la Etiopía a rendirle homenaje Jonas Donaldson un arqueólogo paleontólogo de la Universidad de Arizona la encontró en el año de 1974 un día como hoy y ella se llama Lucy porque él estaba escuchando la canción de los Beatles Lucy in the Skies cuando la encontraron en Etiopía está considerada el primer ser humano moderno y entonces ahí está en su pantalla estudienla es un homenaje a la mujer de verdad a la primera mujer a la creadora de la civilización humana esa que está ahí en su pantalla apenas tenía un metro de altura y su cerebro tenía un tamaño de 200 centímetros cúbicos ¿cuánto tiene nuestro cerebro hoy? 1600 centímetros cúbicos porque a partir de ella evolucionó nuestra corteza cerebral el neocórtex el nuevo cerebro lo que permite la inteligencia el pensamiento la conciencia a partir de ella y esto es un homenaje humilde a Lucy Lucy de Etiopía en África fue que empezó la vida humana en África tenemos que tener un agradecimiento externo por esos africanos que decidieron moverse hacia adelante cuando los africanos decidieron moverse hacia adelante hace 7 millones de años a partir de ahí la migración no ha parado y no va a parar jamás es parte intrínseca de nuestra humanidad otra cosa señores miren yo quiero referirme brevemente porque para mí hoy lo más importante es Lucy yo quería referirme brevemente a otro tema complementario que él esta situación de Luis Abinader con con el Ministerio de Energía y mira hay que ir a Juan Bosch hay que ir a Juan Bosch Juan Bosch es el más grande de todos cojan todo lo político actual y métanlo en una licuadora y no dan un deo de Juan Bosch ni una uña que decía Juan Bosch están ahí sus obras aunque la dirección de mi partido le tiene miedo a leerla los quema Juan Bosch decía los empresarios no deben ser políticos y los políticos no deben ser empresarios esa esa mina esa esa empresa de cemento que Luis Abinader tiene ahí hace 15 años que está operando hoy dicen que es ilegal las operaciones yo creo que las operaciones tienen viso de ilegalidad quien está gobernando hace 15 años y ahora se dan cuenta bueno y ahora se dan cuenta se dan cuenta porque él está en campaña ahora entonces porque son iguales todos yo he dicho aquí lo dije antes de ayer lo digo todos los días aquí no hay oposición Julio decía esta mañana eh aquí no se está debatiendo quién va a ganar o sea las reflexiones que uno puede hacer de este caso no tienen un ánimo electoral ¿por qué? porque aquí todo el mundo sabe que Danilo es el virtual presidente reelecto eso no es problema yo digo que aquí no hay oposición aquí no hay oposición Danilo no tiene oposición y estoy de acuerdo con lo que dice Julio sacar eso ahora lo que hace que victimiza a Luis y lo pone en un posicionamiento electoral porque ya ellos empezaron a darle un carácter electoral al tema a darle un carácter electoral al tema y le da un espacio que él no tiene independientemente del espacio que le den yo creo que no hay una competencia electoral por eso no estoy de acuerdo con la alianza con los reformistas que los reformistas ocupen su casilla 3 que la ocupen eso legitima el triunfo de Danilo no podemos cogerlo todos los peledeístas que Danilo quiere ganar con un 70 eso es absurdo cuando un jugo está dulce no se le echa azúcar se daña entonces lo que yo digo es yo estoy casi convencido de que eso tiene esas concesiones tienen viso de ilegalidad o por lo menos son antiéticas lo que publicaron ellos mismos ayer dice que la primera concesión se la dieron el 4 de agosto del 2000 del 2004 al echarse las palomas cuando ya se iba a acabar el gobierno el gobierno de Hipólito entonces el gobierno de ellos mismos ellos mismos entonces independientemente de que sea verdad o mentira ¿por qué lo sacan ahora? ¿por qué no lo sacaron ayer antes de ayer en el 2008 en el 2009 en el 2010 ¿por qué lo sacan ahora? cuando yo lo dije tú lo dijiste muchísimas veces hace mucho tú pasas por ahí yo paso todas las semanas tú pasas por ahí no parece que la cementera se está comiendo en la montaña se la está atragando pero de la uatra vayan a ver esa montaña y ahora se dan cuenta porque estamos en campaña entonces eso le quita impacto eso le quita impacto a la posición de ingeniería de minería energía y mina nosotros deberíamos entrevistar al señor ministro de allá para ver qué motivaron eso y por qué lo sacaron ahora porque eso desacredita la lucha ante la constitución nos está escribiendo Susana Gautreaux que es la encargada de asuntos jurídicos fue quien elaboró la resolución entonces un poquito más adelante nos comunicaremos con ella bueno sí claro Susana es mi gran amiga yo la puedo llamar pero no me gusta que la sacaran ahora porque si la sacan ahora si la sacan ahora tiene un viso electoralista la denuncia y eso no ayuda al proceso por la transparencia que la sacan ahora no 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 no